Nosotros la verdad que tenemos los ejes y los objetivos del Ministerio ya planteados. En diciembre del año pasado le presentamos a la Gobernadora todo el plan de gobierno del Ministerio en cuanto a los objetivos centrales, los ejes, las actividades, los programas que teníamos desarrollados. Así que obviamente vamos a seguir en la línea de continuidad que ya fue planteada y seguiremos avanzando en virtud de la nueva problemática que se presente, que la realidad nos presente en el día a día. Apelamos también a profundizar todas las herramientas de prevención, de resolución alternativa de conflictos, de mediación, producto de la nueva conflictividad que se presenta hoy en la sociedad. Así que apelamos a eso siempre en un marco de gobernanza. Esto quiere decir no en términos de centralidad, sino en un término donde todos podamos ser partícipes tanto del problema como de la solución. Un poco es participar a todas las áreas. Así que en esos ejes principalmente pienso trabajar. Yo llego a la provincia en el año 2016 y estoy a cargo de una dirección en la Secretaría de Narcocriminalidad cuando estaba recién creada ese espacio. En el 2018 asumo como secretaria de Justicia de este ministerio y ahora al frente de la cartera. La perspectiva de género fue uno de los ejes de abordaje de la Secretaría de Seguridad. Digo en esto también agradezco al doctor Pérez Esteban que en mi llegada a la Secretaría me permitió trabajar y abordar la perspectiva de género, transversalizándola a través de todas las áreas del ministerio, entendiendo claramente la perspectiva de género en términos de equidad y de igualdad. Desde esa posición quiero trabajar y construir. Me parece que hoy estamos en otra realidad histórica. Creo que debemos zanjar también ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres y me parece que tenemos que trabajar en conjunto en términos de equidad y de igualdad básicamente. Así que obviamente seguiremos profundizando todas las herramientas que tengan que ver con la transversalización de la perspectiva de género hacia dentro del ministerio y también hacia la comunidad.